Y la revista Resumen Latinoamericano sufrió un ataque en sus instalaciones, esta vez les robaron parte de sus archivos y equipamiento. Lo que pasó fue que el 31 de diciembre en horas de la noche entraron en la redacción de Resumen Latinoamericano, se apoderaron de todos nuestros insumos vinculados a la televisión y a la radio. Nosotros hacemos un programa de televisión y hacemos un programa radial que sale para todo el mundo desde Argentina. Se llevaron todos los equipos, se llevaron cámaras, cámaras de fotos, cámaras de video, proyector de video que usamos en los talleres que hacemos, y se llevaron nuestros archivos. Nos llamaba la atención porque no revolvieron nada, no tiraron nada al piso, no rompieron nada, fueron concretamente a los equipos. Y cuando vimos que nos faltaban todas las tarjetas externas de las computadoras, más todas las tarjetas de video, donde teníamos casi 10 años de trabajo de video y mucha información, dijimos, esto no es un robo común. Se fueron por los techos, digo, se fueron porque seguramente eran dos o tres, y bueno, así nos dieron un golpe duro a un medio alternativo, pero en lo económico, y también un golpe duro en retrotraernos a otra época.